¿Qué es el High Day? El potenciar la fiesta y de alguna manera saber que hay otros sitios donde la gente se lo pasa bien de otras maneras. Cada año vamos a invitar a una representación de distintas fiestas a nivel mundial que tengan gran repercusión. Y bueno, pues nos apetecía que esta primera edición invitar a la Buñol, vamos al pueblo de Buñol, con sus fiestas de la tomatina. Realmente porque es una fiesta que en muy poco tiempo se ha convertido en un referente de pasárselo bien. ¡Acentos! Es una verdadera pena que este tomate, fijaros que tomate, es que es una pena, ¿verdad que sí es una pena? Con un poco de aceite y sales increíbles, es una verdadera pena tirar este tomate. Pero lo primero que hay que hacer con el tomate es, en el que tenéis ahí al lado, este no, es quitarle el robo. Se lo quitáis, lo apretáis y después de apretarlo buscáis a una querida criatura y se lo tiráis. Y ya está. Pero con... ¡Sí! ¡Calma! 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 Podéis hacer lo que queréis conmigo, pero dejadme salir salvo que tengo que volver a Buñol, lógicamente. Pero bueno, Tesis, también puede probarlo. ¡Bien! ¡Aprétalo! ¡Aprétalo bien! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Declaramos abierto el Hi-Day 2009! Disculpame, me estoy riendo porque es que hace casi 5 años que yo no puedo estar en la tomatina, yo muy lejos, porque tengo que estar arriba. Y me va abajo. Y me entro, sinceramente, me lo estoy pasando muy bien. He visto a poca gente ensañarse conmigo, cosa me ha hecho ilusión. Me recuerda a buenos tiempos, que es lo importante. Me gustaba mucho el jamón con tomate, pero estoy intentando pensar en no comer más. Muchísimas gracias y miedo a la fiesta popular, la que se ve en la calle, que es lo importante.